Bueno, mi nombre es Nicolás Ruano, hace algunos años ya, en 2010, hasta el 2011, 2012 también, estudié el sitio arqueológico Ruinas de Echada, que se encuentra acá en la región metropolitana, al sur de la región metropolitana, es un sitio de Aguita Inca, estudiado por varios arqueólogos, partiendo por don Rubén Esteber, proyectos fondes y actuales como de Daniel Pavlovich, Este sitio es un sitio bastante bonito estructuralmente, por eso en el año 2010, por un dato que me recomendó Ricardo Moyano, arqueólogo también, que se dedica a la arqueostronomía, me dijo, sabes Nicolás, ahí hay un sitio bien bonito que se le puede sacar provecho, anda a verlo, Eso fue lo que hice, y efectivamente, en una observación directa, a simple vista, para los solsticios y los equinoccios, encontramos que la estructura estaba orientada hacia estos eventos astronómicos, con marcadores naturales de horizonte, que marcaban desde la observación desde el mismo sitio, desde el interior, podíamos comprobar cualquier persona, incluyendo un niño, le podíamos decir fácilmente, que este sitio tenía orientaciones astronómicas, que señalaban eventos específicos en el año, como es la llegada del invierno, la llegada de la primavera, en fin, las estaciones del año, se generaba, a raíz de esto, un orden calendárico, que ayudaba a estos grupos de Aguita Inca, a generar un orden en su forma social, de emplazarse en este territorio, lo cual le pudimos dar una respuesta al sitio, una probable respuesta, así que eso fue un aporte personal. En ese tiempo tú eras estudiante de pregrado, ¿verdad? Sí, yo hice la tesis ahí para titularme de arqueólogo. ¿Y había bibliografía previa sobre esto? Había bibliografía de estudio, de Rubén Estéver. ¿Y tu aporte al tema? Mi aporte es un aporte más funcional del sitio. ¿Cuál es tu opinión respecto al estado de conservación y cómo ves que desde el punto de vista patrimonial, la ruina es de Chávez? Desgraciadamente, cada vez está peor la conservación del sitio. Si bien el lugar está en un sitio privado, hay muchas personas que llegan ahí, ingresan sin la autorización, se ponen incluso a excavar el sitio buscando cualquier resto arqueológico, tratando de obtener algún bien económico. El dueño del lugar tiene un gran valor con el sitio, por ende lo cuida bastante, pero aún así está prácticamente no abandonado, pero sí sin falta de cuidado. La conservación ahí es precaria, desgraciadamente. Tú tuviste una aproximación parecida, ¿cierto? Y tuve una aproximación similar, gracias a los estudios de Nicolás Rubano. Yo pude entender el sitio de Chávez no solamente como una ruina prehispánica, una ruina que era considerada Inca, sino que pude entender qué era lo que ocurría en ese lugar. Y cómo, en el fondo, mi búsqueda fue cómo transmitimos esto a una persona que va a visitar el sitio. Mi proyecto era llevar el conocimiento generado por Nicolás a un museo de sitio que diera cierto sentido a las piedras que hoy día están enterradas en el lugar. ¿Tú aproximaciones de otra carrera? De arquitectura. Mi proyecto de título de arquitectura fue en este sitio arqueológico y en el que tuve que leer y aprender mucho más de lo que tuve que dibujar. El proyecto en sí, mientras menos construcción tuviera, más rico era para el paisaje. Aquí el lugar se entiende desde adentro hacia afuera. Es un lugar que mira el paisaje y no es para que lo miren desde afuera. O sea, no es un proyecto bonito en sí mismo, sino que es un proyecto que da a entender el entorno. Porque por eso se sacralizó ese lugar y no otro de la zona. Por lo que yo te he escuchado en otras oportunidades, el tema de la arquitectura tradicional es importante. Hay miradores, hay salientes. No es un sitio como los que comúnmente uno puede encontrar en Chile Central. Claro. Bueno, esas son interpretaciones que nosotros le damos al sitio. que desde el interior, como les contaba, se observan estos eventos astronómicos. Por ende, es una característica distinta. Si bien son interpretaciones, son nuevas investigaciones que pueden o no estar en lo correcto, pero la idea es siempre tratar de buscar y dar mayor información a lo que ya se tiene. Yo te he escuchado previamente en las explicaciones respecto a tu trabajo. La idea no era necesariamente construir arquitectónicamente, sino que entenderlo arquitectónicamente. Exactamente, a través del proceso de poder entender qué significado tenía este lugar en un momento del tiempo. Uno puede extrapolar eso y hacerlo entender con un diálogo actual. Que la gente de hoy día pueda entender lo que se hacía en el pasado y le otorguen el mismo valor que nosotros entendemos que tiene este lugar, no solamente el turista, sino que es la misma gente del lugar que es la que lo cuida, no porque tiene rejas, sino porque es su patio de atrás. Porque es un valor que tiene echada y lo tiene metido en la tierra y tal vez más lo que hagan, no lo vamos a por sacar nunca. Y algo que de verdad, hoy en día, está desaprovechado, está expuesto y podría ir perdiendo valor en el tiempo hasta el momento de desaparecer. Nosotros como Voluntarios por el Patrimonio, como Grupo Tacitas, hemos o apelamos a la apuesta en valor del Patrimonio como método de preservación. ¿Ustedes tienen desde cada uno de su área, arqueología y arquitectura, alguna opinión respecto del tema de lo que es el impacto para la visita, algún plan de manejo, algunas consideraciones que hacer? O sea, por mi parte, si es que si llegan a hacer visitas, que por favor le informen al dueño del sitio. O sea, que lo autorice. Que lo autorice, claro, porque es un lugar privado, él está dentro de su tierra. Se encuentra en el mismo Chá, no voy a decir su nombre, porque no tengo la autorización de él, pero ustedes pueden ir al pueblo, preguntar por quién es el dueño del sitio donde se encuentran nuestras ruinas tiritánicas y pueden obtener ese permiso. La idea es que entren, incluso con él, que es muy amable, les puede entregar incluso una guía personal, ser guía con ustedes, pero por favor no ingresen solo, no caminen sobre las estructuras, no hagan orificios, no guaquen el sitio, que cuiden, que cuiden el patrimonio. Es un sitio hermoso que vale la pena preservarlo en el tiempo. Ustedes ambos participan dentro del equipo del programa Ruta de Nuestra Geografía Sagrada. Hay un capítulo sobre los Ruenos del Chá, así que invitamos a que la gente vea el capítulo, para que ese modo se interiorice, no solamente que vayan a visitarlo, pero sí para cualquier sitio arqueológico lo que tú acabas de explicar es muy importante que la gente lo respete. Desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de lo que podría ser la puesta en valor de ese sitio, y de tu tesis, ¿a qué apunta o qué recomendarías? Mi tesis apunta, si hablamos arquitectónicamente, a un museo enterrado, donde su techo es la plaza, y la plaza es un lugar que solamente se entiende desde la cima de las ruinas. O sea, cuando uno mira este museo, uno ve una plaza y esta plaza, la forma que, bueno, mi proyecto lo digo cada vez, que a través de la perspectiva, esto es fuera de una chacana, o sea, uno mira la chacana, y la chacana es la llave que da a entender los fenómenos psicoculturales, o fantásticos, o mitológicos, que están vinculados con la ciencia, en sí, del paso y el movimiento del sol. O sea, esto es una relación entre los místicos y los científicos de esa época, y yo creo que la clave para darle recuerdo al lugar es el conocimiento. O sea, la gente cuando entiende qué era lo que ocurría ahí, nos va a mover una piedra, nos va a tocar, y va a hacer que el resto lo cuide también, como te pasa a ti, como le pasa a mí, como le pasa a cualquiera, que tenga una noción de qué era lo que ocurría en ese sitio antes de nosotros. A nombre de cortas citas, muchas gracias por su aporte. Muchas gracias a ti. Gracias.